Este día el director técnico del Olimpia Héctor Vargas dio explicaciones sobre los cambios tácticos que realiza en el equipo merengue y que causa alguna controversia. Hoy después de tantos cuestionamientos y críticas a la que ha sido objeto el director técnico del Olimpia Héctor Vargas, él explica los motivos por qué el club ha sufrido un declive futbolístico que lo tiene al borde de perder el primer lugar del torneo. Claro, el rendimiento es malo, no hay que ser ningún genio para darse cuenta que el equipo no ha jugado bien, que realmente el rendimiento no hay que buscamos, pero bueno, esto es seguir mejorando, trabajando y ver la oportunidad de terminar en el primer lugar, que todavía lo tenemos. Hemos perdido los conceptos básicos de lo que hemos logrado con la pretemporada y al principio de la referencia. Ustedes fíjense el otro día, el que pierde la pelota en el segundo gol fue el Kioto y el gol lo hace Sabidón. Entonces la referencia la hemos perdido, generalmente la hemos jugado siempre con referencia, hemos recuperado la pelota arriba. El mismo mérito que hemos tenido para recuperar la pelota arriba contra el Vida o contra España en el primer partido, cuando le hacemos el gol o con la expulsión de Peña, eran méritos a veces los futbolistas de arriba que presionaban y recuperaron arriba, ahora lo hemos perdido, entonces hay que retomar eso. Esto respondió al ser consultado, ¿por qué tantas variaciones en las posiciones de los futbolistas? El otro día decía que estamos jugando con línea de cuatro en el partido en Tocóa, cuando estaba muy marcado que era una línea de tres, con dos contenciones, decían que Garrido era lateral izquierdo. Entonces la prensa dice, cree o cree que realmente no analiza, que uno no tiene equipo base. Usted analiza los minutos que tiene, los dos porteros, ya tanto Donis como Noel, y los minutos que tiene Portillo, los minutos que tiene Johnny, que tiene Fabio, que tiene Bekeles, los minutos de Garrido, los minutos de Guerra, los minutos del Choco, así que el equipo base está. Ahora, once, ni el Real Madrid ni el Barcelona juegan los once siempre todos los partidos, así que siempre hay modificaciones y como acá hay varios jugadores que pueden jugar, como lo han hecho, o los minutos de Kioto, Kioto solamente salió una sola vez, así que si vos tenés nueve jugadores que prácticamente han tenido la mayoría de los partidos. Ahora siempre hay un par, porque este fue el séptimo partido que jugamos en tres semanas y siempre tenemos que tener alguno que esté un poco más descansado. Olimpia enfrenta al victorio este sábado, en la penúltima jornada de las dos vueltas del torneo de clausura. Para Fútbol a Fondo, Samael Banegas.